¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha lanzado esta elección de icono momentos de 92 o más Te puede salir portero, central, mediocampista, delantero, cualquiera, no tiene un filtro como los anteriores Y ya teníamos un player pick de icono momentos, pero no era 92 o más, sino era uno genérico Acá me interesa que me salga por ejemplo un Maldini, entraría perfecto en mi plantilla ya que no es crafteable y está muy caro Y hasta un portero como un Yashin, un Bandersar, a mi vencido Y no olvidemos que este player pick es totalmente crafteable con la mejora de 85 o más, te puede salir gratis o muy muy barato Y bueno muchachos no olviden que estamos en directo en Twitch, te voy a dejar mi canal en los primeros comentarios de la descripción de este video Y vamos a comenzar con el primer player pick de UserToken, mucha suerte pa, esperemos sacar muy buenas cartas Suerte mi hermano y le vamos a dar ya al primer Casi vuela mi lapicero Ok, por ejemplo acá, uy ya lo tiene Roberto Carlos mi hermano Ya lo tiene Yo iría por Zanetti por media, así ya tiene a Roberto Carlos, a menos que sea transferible Perfecto, al parecer él lo tiene intransferible también, era lo más probable, así que me está diciendo media por el chat Tenemos que escoger a Zanetti, lástima porque ese Roberto Carlos era una muy buena carta dentro de este pick Pero ya lo tenía para adentro ese Zanetti Perfecto muchachos, estamos entonces con Ángel de la Obre con un momento de iconos de 92 o más Mucha suerte pa, muchísima suerte y este es el segundo del stream y vamos a darle ya En equipo FIFA, ¿cómo estás? Bienvenido Segundo player pick y F, esto también puede salir ¿no? F ¿A quién escojo acá? Media, Rash no es una carta utilizable, Rivaldo Ok, él escogió a Van Basten, no me digas que lo vas a descartar, no seas sinvergüenza, no me digas Mándalo para arriba, mándalo para arriba No te arrepientas, no hagas algo de lo que te puedas arrepentir Perfecto, ¿qué tenemos acá? Gamer Nico, uno de tres jugadores de momento de icono ¿Este es el de 92 o más o me has invitado al genérico para matarte? ¿Me has invitado al genérico? Este era el de 92 o más Era el de 92 o más Perdóname Gamer Nico por desconfiar Dios mío, que acá me imagino que ya lo tiene intransferible ¿Torres o Blanc? Blanc, en serio, no te lo recomiendo con ese ritmo No se recomienda Blanc Te voy a tener que escoger a Fernandito Torres Que igual es una buena carta Divertido de utilizarlo si eres fan de De Fernando Torres, ¿no? Pero, para adentro, no me gustó Ojito Con lo que tenemos acá Contenido de extrema calidad De Ian Tenemos, creo, una elección de icono momentos Este es el genérico No el de 92 o más No me funes así, Ian Franco Y tenemos el de 92 o más Y aparte tenemos una elección de footies Contenido de calidad Contenido de calidad Vamos a ver Ok, este es el genérico, por ejemplo Porque nos salió una media 91 No, Litmanen Acá te escojo a Rivaldo, tío Que Pirlo, Rivaldo por los links que te dan No Se Pirlo, eh Eh Lo guardamos Y vamos a ver si hay suerte En el de 92 o más Le damos Ya, vamos Por favor, eh Tercero que abrimos en el stream Vamos a escoger a Raúl Pero obviamente Obviamente Ea no puede ser tan malo Y aquí le va a dar la carta top Aquí le da la carta top Vamos Bueno, este Havertz, ¿no? Bueno, muchachos Te lo voy a dejar ahí Para que lo elijas Muchas gracias, pa Corazocito pa' ti Besaco No hubo mucha suerte Havertz Sí, Havertz Dios mío Muy bien, muchachos Entonces estamos con el Player Pick de Nacho Toxic Troll Mask Suerte pa' Le vamos a dar ya La conexión no va muy bien Player Pick número 4 Y Sí Esto es lo que le decía, muchachos Esto es lo que le estaba comentando, muchachos Esto le decía Que Tenemos Ya Los iconos Más top Más top En SBC Que te salen completamente gratis Pero son delanteros Como Cruz Ronaldo, Nazario, etc Pelé, Ronaldinho Y también tenemos Los mediocampistas Que son Gulli, Dovieira Lo más top Ya lo podemos sacar gratis Crafteándolos Pero No tenemos un Maldini Para craftearlo No tenemos un arquero Top, top, icono Y esto es tremenda GG A esto me refiero Un Maldini Yo lo recontra firmo Para mi plantilla Y lo traería Obviamente De titular Nachito ¿Qué opinas de tu Maldini? ¿Te gustó o no? Sí Por el Maldini Vale, vale Grande Pa' Pa' adentro, pa' adentro Y muy bien Vamos a abrir más ¿Para qué te haces tú Una mejora de icono? No entiendo ¿Para qué se la hace? Este es un enfermo De mejoras de icono, eh Es un enfermo Vale, suerte Mi querido Daf, my, Daf Espero que no le toque repetido ¿No? Suerte, pa' Ok Ok Ese Mur Tiene una foto Muy fachera ¿No? Mur O Dalglish Dime tú Dalglish Obviamente Es una carta Más utilizable ¿No? A ver ¿Él quiere? Ok, Dalglish Aunque sea No fue repetido Pa' adentro Perfecto, muchachos Tenemos Ojo con Ander, Larry Tenemos Creo que Una elección Genérica Y uno de 92 o más No sé si serán de 92 o más Vamos a ver, eh Vamos a ver Suerte Vamos a ver Este es el genérico Y Eto' Muchachos Eto' En un icono genérico Está muy bien, eh Está muy bien, Eto' Ya hemos abierto dos de estos Y En el icono de 92 o más Suerte, pa' Le dimos Ya Vamos Por favor ¿Cuál vale más la pena? Ok Lineker No me queda otra Tengo que escogerle al Lineker Las medias están muy caídas de precio No importa Escoger medias ahora Estoy Lineker Ay, Dios mío Ele, todo estuvo muy bien Y ojo Que este es Este es mucho más caro O cuesta mucho más tiempo Este de 92 o más Que este genérico, ¿no? Y en este caso Valió más la pena un genérico Entonces ¿Cuál vale más la pena? Al parecer Por calidad-tiempo El genérico Pero hay que decir Que en el de 92 o más Hay más probabilidad Que te salga Un Maldini, ¿no? Porque es 92 o más Pa' adentro Estamos Con el icono De Axeru Spear Suerte Pa' No sé si lo pronuncié bien Suerte, mi hermano Vamos a darle De una Vez Vamos Por favor Séptimo Si no me equivoco Ay, Dios mío Santo de mi vida ¿Qué te escojo acá? ¿Media O ese Netbet? Netbet Ok, Axeru quiere a Netbet Axeru No hubo mucha suerte Muchas gracias Igual, hermano Pa' adentro Pero F Otro sinvergüenza Que tiene su plantilla Con full iconos Eres un enfermo Del SBC Las mejoras Me ayudan mucho Las mejoras Las mejoras Perfecto Vamos a ver Sigamos Muy buen equipo Tiene a Maldini Si no me equivoco Me imagino que detrás De este Está el icono ¿No? Vale, claro que sí Claro que sí Tenemos entonces El octavo Icono de 92 O más De mi querido Marco Marco Suerte Le vamos a dar De una vez Y vamos a ver David Bienvenido Pa' Vamos Suerte Ay, Dios mío Hermano Stoikov ¿No? O Sánchez F Stoikov Stoikov Sí Listo Gracias Marco No hubo mucha suerte Pa' adentro Vale, aquí tenemos Uno de 85 más ¿No? Vamos a ver Si EA Le devuelve ¿No? Le devuelve El tiempo invertido En uno de 85 más No vamos a abrir Muchos de estos Pero vamos a ver Vamos a ver Igual Me quito los lentes Fabio Muchas gracias A ver Sigamos Y bueno Ahí ya tienes Medias Como siempre ¿No? Te voy a recomendar Más este Que el genérico Uy No me digas Que te salió Neymar Transfer Repetido Y lo entregaste En el SBC Es lo más probable ¿No? Por algo tiene A Neymar acá Neymar Transfer Dije Summer Star Perdón Estoy medio volado Ok Icono de 92 o más Este sería el número 9 Del stream Vamos Suerte pa' Vamos Por favor Y no Yo sinceramente Iría por Smeichel Porque yo lo probaría Ahora Tal vez no te sirve Smeichel Y estás contento Con tu portero Puedes ir por Blank O por Van Basten Dime tú ¿A quién prefieres? ¿A quién prefieres? Mi estimado Black Pizza Perfecto Él quiere a Smeichel Que está muy bien Ya tiene a Yashin Me comenta Ya tiene a Yashin Pero Hay que probar Hay que probar Puede que este Smeichel Le vaya mejor Así que Pa' dentro Muy bien muchachos Estamos sorteando Junto con Conragen Para la gente de YouTube Y para la gente Que está ahora mismo En Twitch Un FIFA 22 Ya vamos a estar Repitiéndolos En otros videos Los que lo vieron Enhorabuena Tienen que seguir En Instagram Seguirme a mí Obviamente El Cesar One En Instagram Mis redes están En la descripción del video Y también seguir A Conragen Está con Conragen En Instagram Y aprobar Arrobar Dice O sea Arroba Vamos a Yo voy a publicar Esta foto en Instagram Y en esta foto Tienen que arrobar O sea Etiquetar A dos amigos Sus hijos En FIFA A los que los tienen de hijo O a los Con los que suelen jugar FIFA Sus amigos Pero arrobar A dos amigos Y automáticamente Están participando En el sorteo De este FIFA 22 Obviamente también Tienes que estar suscrito En YouTube Y ahí está Ese es el sorteo Muchachos Por si les interesa Vamos a estar comentándolo Después Pero va a estar Esta foto Va a estar En Instagram Así que vayan a seguirme Sigan a Conragen Y arrobar A sus dos amigos Con los que juegan O sus dos hijos Del FIFA Listo Perfecto Después de este Pequeño anuncio Sigamos Sigamos Perfecto Tenemos Otro icono De Bastian Stanik Suerte Pa Icono Número 10 Le damos De una vez Vamos Suerte Ay Dios Mío Santo De mi vida Te voy Mur Está muy bonita La foto De Mur Ya dijimos Eso Pero Baggio Baggio Por media Y por rendimiento Es una carta Con 5 de skills Pero Un poco Floja A estas alturas Pa dentro Perfecto Muchachos Entonces Estamos Con el pick Número 11 Ojo Que ya Llegamos 11 De 92 O más Y lo mejor Que nos ha salido Es un Maldini Moments Que Está muy bien Maldini Vamos a ver Si hay suerte Tenía una carta Una carta Ay Dios Mío Te voy a escoger A Rivaldo Por media Pero En rendimiento Un poquito Flojo Rivaldo Y aparte Te da buenos links Tenía un Neymar Acá Ah no Laporte Me equivoqué Ok Estamos con mi querido Farfancito Ojo Farfancito Que atrás debe estar El icono Claro que sí Claro que sí Tenemos entonces El icono Número 12 Del stream Por parte del Farfancito Que tenemos también Una elección de footies Fof Paz de Glori O Summer Star De 92 o más Pero en el icono Vamos a ver Suerte pa Y no tiene a Vieira No tiene a Vieira Y hay que decir Muchachos Que esta es tremenda Y te ahorraste Un montón de plantillas Obviamente Vieira No Obviamente Vieira No vamos a discutirlo Farfancito Enhorabuena Enhorabuena Te lo escojo Muy buena carta Pa dentro Y en el de footies De 92 o más Vamos a ver Suerte pa Vamos a ver Y claro que sí Ok Vale Ya todo lo tiene repetido No sé si ir por Alba O Yarmolenko Que le servirá a él Le voy a escoger A Jordi Alba Ah no Voy a escoger a Yarmolenko Para poder abrir Su sobre de 85 más Si Farfancito Me está diciendo En el chat también Yarmolenko Así que perfecto Y sobre de 85 más Para despedir Suerte pa Suerte pa Estos footies También hemos abierto Unos tres ¿No? Veamos A ver ¿Qué hay acá? Con la bandera Ya sé Ya sé Keylor Navas Vamos a ver ¿Qué Summer Star Pastelori está Atrás? Interesante Vamos Ok Nada Media Oye Muy buen sobre Por medias Ok Él también quiere Uy Miren todos los iconos Que se ha hecho Este enfermo Él también quiere A Maldini Mi querido y estimado Uxel Suerte pa Yo también quisiera Un Maldini Yo creo que todos Buscamos ese Maldini A esta altura ¿No? Suerte pa Un Maldini O un Bandersar O un Yashin Yo firmo Yo lo firmo Sinceramente Vamos a ver Suerte Sech Peter Sech No sé Qué arquero Tendrás Pero Yo te voy a escoger A Sech Para que lo pruebes ¿Ya? Puyo lo malo Es que es muy lento Es que es muy lento Peter Sech Yo lo probé Muchachos En FUT Champions Y me pareció Uno de los mejores Porteros Que he probado Tal vez Este Bandersar No te convenza Y puedes probar A Peter Sech Enhorabuena pa Perfecto Estamos en el Stream de Ruh Suerte pa Se va a hacer un icono Ya en la última plantilla Suerte mi hermano Mucha suerte Icono de 92 o más Y este sería el número 14 Del stream Dale pa Javit Javit crack Estoy contigo en Shareplay Dale pa Mucha suerte Dale mucha suerte Vale Dale pa Sin miedo al éxito Le dio Vamos Por favor Bandersar yo lo firmo Yo a Bandersar lo firmo Se lo juro Si no te convence Ningún portero Prueba ese Bandersar Prueba ese Bandersar Debe ser uno de los mejores Perfecto Muchachos Estamos con el icono De Javit crack Número 15 Del stream Icono Pa Mucha suerte Que estás haciendo Sinvergüenza Dale de una vez Y muchísima Muchísima suerte Me estoy trabando Como un tonto Le dio Suerte Ay Dios mío Shabby 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 F Es farda No me gusto Ok Emiliano Sobre Número 16 Suerte pa Suerte pa Que te piden en este icono Me estaban preguntando Te piden Una media Perdón Un equipo de oros Normales No Eso lo completas rápido Después te piden en media 80 81 82 83 84 85 Y 86 8 plantillas en total 8 plantillas Ojito Es trabajoso de hacerlo Pero en cuestión Calidad Precio Ya sabemos Que casi todo Vale la pena Que está en el CDC Porque casi todo Es crafteable Con la mejora de 10 jugadores Y 85 o más No Ahora Vamos a ver Que pasó acá Muy bien Tenemos otro sobre icono Emiliano Que se bubió Al final Salió y entró de nuevo Al FIFA Así que Uy Bien acá ¿A quién quieres? Van der Sar O Best Dime tú Emiliano Dime tú Por favor Que se va la conexión O si no Dale Dale tú No pasa nada Ok Va a entrar él Para elegirlo Yo iría por Best Hay muy pocos Iconos buenos En esa posición Como extremos derechos Ahora van der Sar Si no tiene Un arquero Confiable Ok Se perdió Vamos a dejárselo A él Ojo Con lo que tenemos acá Tenemos otra vez Contenido de calidad De nuestro estimado Gian GNI VLE05 No sé si es Gian Vamos a decirle Gian Suerte Pa Este es el de momentos O es el genérico Vamos a ver Suerte Eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Era el genérico Era el genérico Que sinvergüenza Y en el de 92 O más Le toca esto No te lo puedo creer Dios mío Santo de mi vida Te voy a escoger A blanca acá Ya Que ninguno Da igual Da igual Da igual Vamos Elección de footies Vamos Ok Acá te escojo A Memphis Depay ¿No? Richardson Imagino que ya Lo tienes repetido Ok Muchachos Valió totalmente La pena Por ese Gullit Con Gullit Ya está Con Gullit Mi hermano Ya está Vaya suerte Que tiene Sinvergüenza Perfecto Tenemos entonces Otro icono De 92 o más Por parte de Minato Minato Perdón Y este sería El número 18 Ojito Número 18 Le vamos a dar ya Sin texto Suerte pa Ay Dios mío Voy a ir por Sanetti Por media Ya Aunque ese Kluivert No es utilizable De esta altura Hay que ser sincero Sanetti ¿Quieres que te saque A pelea de Nico? ¿Estás seguro? Pelea o Maldini Vale Pelea o Maldini Tranquilo 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 Aquí va Sobre el número 19 Aquí va Ok Eh Bueno Es italiano igual Y defensor central Eh Ya hermano Te lo dejo ahí Para Para que lo elijas Pero es IFF Gracias Igual Nico Eh Icono De IWNL Walls Suerte pa Y este sería El número 20 Y le vamos a dar ya Vamos Por favor Eh Hay que despedir bien No despedimos bien Ok ¿Qué opino de este icono de 92 o más? Hemos abierto 20 Vale más la pena el icono genérico Lo digo de una vez Vale más la pena en calidad tiempo Porque calidad precio Los dos Te los puedes hacer prácticamente gratis Pero Pero En este te piden 8 plantillas En el otro solo te piden 3 ¿Qué es lo que pasa con este? Que es más probable Que te salga Como hemos visto Un Van der Sar Un Maldini Un portero interesante ¿No? Como repetí antes Los delanteros Y los mediocampistas Ya los puedes craftear Pero los defensores No hay un Maldini Moments Por ejemplo En la sección de CBC Para craftearlo Lo puedes sacar solamente en sobres Y esto es lo interesante Obviamente tienes más posibilidad De sacarlo Como lo hemos hecho En uno de 92 o más Vale la pena calidad tiempo No Prefiero el genérico Porque este te pide 8 plantillas Pero igual Puedes probar suerte Si estás buscando Un portero icono O si estás buscando Un Maldini Moments O defensores chetaos También ¿No? Obviamente También te salen Medocampistas y delanteros Pero Ya tenemos sobres De iconos interesantes Sobre eso Y bueno muchachos Muchas gracias por ver Este video en Youtube No olvides darle like Activar la campanita Y suscribirte Por si no lo estás No olviden Que hay un sorteo De un FIFA 22 Junto a Conrajen Ya Van a ver la foto En Instagram Vayan Denle like Arroben A sus compañeros Arroben a dos Y así Pueden participar Síganme en Instagram Y también A Conrajen Para poder participar Y obviamente Tienes que estar suscrito A Youtube Conmigo Hasta la próxima Y muchísimas gracias Gente Por estar acá Nos vemos Adiós Chau Chau